Sí, para mí teletrabajar es lo máximo. En el Grupo de Colombia siempre estamos buscando formas de trabajo innovadoras y flexibles. Es por esto que en el 2012 emprendimos un proyecto donde empezamos a aprender y en compañía de Mintic cómo se montaba el esquema de teletrabajo. A hoy ya tenemos más de 1.500 teletrabajadores que tienen muchísimos beneficios. Gozan de una mejor calidad de vida porque no tienen que gastar tanto tiempo transportándose de un lugar a otro. Pueden estar tranquilos con sus familias y adicionalmente el banco invierte muchísimo en tecnología para que estas personas que están trabajando desde su casa no se desconecten en ningún momento de su equipo y puedan lograr los resultados utilizando las herramientas colaborativas. Mi motivación para empezar como teletrabajador fuera de los beneficios económicos y personales me atrajo que es un modelo diferente al tradicional que permite potencializar las competencias tales como manejo del tiempo, autonomía, trabajo en equipo y adaptación al cambio. Laboralmente, digamos que la diferencia no es muy amplia porque laboralmente un día de trabajo como teletrabajador es un día normal en la compañía donde tú tienes que cumplir unas funciones y donde tienes que realizar las actividades de tu día a día. Realmente hay un beneficio muy grande y es que no tienes que pensar en que el tiempo que vas a invertir en desplazamiento desde tu hogar hacia la oficina o de tu oficina a tu hogar es un tiempo que es para ti para que tú lo puedas invertir en temas de actividades personales o para compartir con tu familia. En el Grupo Bancolombia implementamos la estrategia de teletrabajo desde hace ya casi cinco años. Esa decisión obedeció no a una moda, sino a una decisión estratégica orientada a seguir atrayendo talento pensando en su desarrollo bajo la premisa del crecimiento personal y laboral y de otra parte la capacidad que tenía la organización de aportar a la sostenibilidad evitando la movilización innecesaria de empleados entre su sitio de trabajo y sus lugares de residencia. La experiencia ha sido absolutamente exitosa. Hoy tenemos más de 1.500 teletrabajadores donde hemos evidenciado incrementos en la productividad y en sus niveles de satisfacción en la organización, lo que nos ratifica el objetivo que nos habíamos diseñado y hacernos una organización atractiva para nuevas generaciones que buscan formas más flexibles de trabajo. Para nosotros este esquema de teletrabajo ha traído muchísimos beneficios. Por eso quiero invitar a las demás empresas a que se arriesguen e implementen porque trae beneficios de productividad en los equipos, sostenibilidad en medio ambiente, mejor uso de los recursos, nuestros puestos de trabajo, pero sobre todo calidad de vida para nuestros empleados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!